HCH felicita a los cumpleañeros de este día, saludamos a Berta Lidia Ríos de parte de sus seres queridos ya que hoy celebra 84 años de vida, de parte de toda su familia también queremos felicitar a Elian López por estar celebrando 12 años de vida en la ceiba, feliz cumpleaños a la licenciada Nora Zulema Oyuela Izaguirre quien hoy junto a toda su familia está celebrando un año más de vida, feliz cumpleaños a la chiquitita de la casa de parte de sus padres Cristel Alexandra González, le deseamos lo mejor que Dios Todopoderoso le siga cuidando todos los días de su vida, felicitamos a Marco Antonio Gutiérrez de parte de su amada esposa y su cuñado, su madre y toda su familia en este día especial le quieren desear lo mejor, feliz cumpleaños a Joel Eused hasta Los Ángeles California de parte de sus seres queridos en este día le felicitan, felicitamos a las hermanas Katherine Torres y Daisy Matute por estar celebrando hoy su cumpleaños, este saludo se lo mandan hasta el Carrizal en Campamento y Houston, Texas en los Estados Unidos, felicitaciones para Pedro Francisco Zapata quien está celebrando 68 años de vida, este saludo se lo mandamos hasta Jutiapa Atlántida, feliz cumpleaños a Mario Tablada que está celebrando en la ceiba un año más de vida, sus hijos le dicen que le aman con todo su corazón, felicitaciones al pequeño Bayron Ronaldo Cruz Moreno, este saludo se lo mandan hasta San Rafael Empira, felicitamos por sus cinco añitos a Jaime Xiomara Maradiaga de parte de sus padres que le aman mucho, hoy está de manteles largos reina Alicia Lambur, sus hijos y nietos le felicitan hasta como hay agua, a todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños.